¡Suscríbete al canal! Y con todas mis opiniones acerca de la noticia reciente más importante de Star Wars. Y no, no estoy hablando del atraco que hubo a un establecimiento por parte de un Stormtrooper en España. Me estoy refiriendo a que tendremos una nueva trilogía de películas de Star Wars. Entonces, la noticia que es increíble es la siguiente realmente, y es que no tendrá nada que ver en teoría con la saga Skywalker. Será una trilogía aparte que explorará una zona, digamos, del lore de Star Wars. Un apartado, podemos pensar, una era, unos planetas que no han sido tocados hasta el momento. En fin, no sé qué pensaréis vosotros, no sé qué ideas tendréis, pero yo lo tengo muy claro. Esto huele a Kotor a la legua. Y no sé si exactamente Kotor, por el hecho de que, bueno, pues eso ahora mismo está relativamente canonizado. De hecho, no sé si era que incluso The Old Republic, a lo mejor, no era canon actualmente. Pero bueno, la cosa está ahí. Creo que ciertamente esto podría referirse a una precuela, pero de verdad, de toda la historia de Star Wars, yéndose bastante lejos en la historia, hacia atrás. Lo dicho, Caballeros de la Antigua República, o La Antigua República, el MMO, ya han explorado estos asuntos. Durante muchísimo tiempo ha habido un grupo de hardcore fans de Star Wars, entre los que yo me incluyo, que hemos estado pensando, soñando, en la posibilidad de que hubiera películas en torno a la historia de Revan. Todo lo que salía lo íbamos comparando. ¿Y si la nueva película es de Revan? ¿Y si hacen una película de Revan? Con comentarios tan contundentes como que a veces da la sensación de que Kylo Ren es una copia barata de Revan. Por lo menos en imagen, por el casco, por un poco el traje. Entonces, aparentemente hubo algún plan para meter a Revan en una de las series de 3D. En una aparición, digamos, fantasmal de la fuerza. ¿Sería quizás esta vez, por fin, la vez que fuéramos a ver a Darth Revan en acción? También os comento que al mismo tiempo sería una gran oportunidad para ver en acción, y más de cerca, a los mandalorianos. Entonces, podría ser quizás una saga en torno al tema de Mandalore, la guerra civil que tuvieron, no sé si la aparición de Jango Fett y demás, o incluso, ¿por qué no?, algo similar pero muy anterior. Os recuerdo que los mandalorianos son muy importantes en la línea temporal de Revan también. De hecho, Revan, su advenimiento, el momento en el que abraza la gloria y la victoria por primera vez, es contra los mandalorianos, defendiendo a la república. Y es que ya con una nueva trilogía, temporalmente posterior a la trilogía tradicional, no podríamos esperar quizás que, bueno, nos presentaran todavía momentos posteriores a lo que ya conocemos. Creo que esto ya iría por la senda de las precuelas. Y recordemos que ya se había, digamos, comentado que tendríamos una película de Obi-Wan, Kenobi. Y, por supuesto, más películas de estas de Star Wars Story. Entonces, la cuestión es que prácticamente vamos a tener una película de Star Wars al año. ¿Esto es bueno? ¿Esto es malo? Por un lado, de la sensación de que quieren, bueno, pues, exprimirlo muy bien. Pero es que yo prefiero esto a como cuando estaba George Lucas, que por mucho que me cayera bien y demás, bueno, pues el tío se tomaba 20 años para hacer unas películas. Y eso tampoco era plan. O sea, como fan de Star Wars, estabas sufriendo por no ver nuevo contenido. O sea, llegabas a pensarme, voy a morir y no voy a ver una nueva trilogía. Ahora estamos un poco en el punto contrario, pero a mí me viene genial, de hecho, porque, claro, alimenta con hype el canal de Star Wars, que es Battlefront TSP. Y claro, pensadlo, también es nuevo posible contenido para Star Wars Battlefront. Imaginaos que me tiran a modo de DLC una nueva era, pues, en el Star Wars Battlefront 2 de Electronic Arts, o que a lo mejor llegara ya la película un poco tarde, pero lo me tiran, esa nueva era, ya digamos de modo precuela, en el Star Wars Battlefront 3, si tuviéramos cuatro eras. Flipante. Entonces, sí, por favor, traedme todas las películas que queráis, yo voy a verlas. Luego ya las criticaré, diré que son buenas o una puta mierda, según lo vaya viendo. Pero debo de comentar que, tras haber visto Rogue One, tengo bastantes esperanzas. La película, o trilogía más bien, que es de lo que estamos hablando, sería dirigida por Rian Johnson, que ha sido el responsable de Los Últimos Jedi. Así que tendremos también que ver la nueva película para ver realmente qué podríamos esperar en torno a, bueno, construcción de ese mismo film. Pero ya os digo, a mí me da la sensación de que van a explotar la guerra entre Jedi y Sith a lo basto. Es lo que yo creo que todo el mundo está esperando. Hay un gran nicho dentro de los fans de Star Wars que queremos precuelas, pero a saco en plan de mil años antes del episodio 1 de Star Wars y poder ver a la antigua república. Entonces, que puedan descanonizar lo anterior es posible, que puedan transformarlo es posible, que puedan hacer una puta mierda es posible, pero hay opciones para hacer algo muy, muy épico. Darth Revan, Darth Malak, digamos todo ese imperio del infinito, que es realmente anterior, pero bueno, digamos que la forja estelar es de esa cultura y la rapiñan, ¿no? Estos dos. Y luego ya, por ejemplo, yo que sé, historias como la de Valkorion. Yo creo que la historia de Valkorion, las cinemáticas que hemos visto un poco de Thor, ¿vale? De The Old Republic, podrían ser la base para algo muchísimo más grande. Bastila Shan y su hija, las dos increíbles, Satele Shan. Y si fuera, por ejemplo, una trilogía centrada en la vida de la familia Shan, lo dicho, Bastila con Revan, y luego ya más tarde Satele con las diferentes guerras que se suceden tiempo después, y ese imperio de Valkorion. Además, con toda esta tendencia reciente de crear heroínas de Star Wars, Rey, Jinerso, Aidenversio... No me extrañaría tampoco ver otra heroína más, pero esta ya todavía mucho más decente. Claro, es que Bastila Shan, Satele Shan, son putas amas. En fin, yo lo dejo ahí y que lo coja quien quiera. Comentadme, ¿qué es lo que estáis esperando? Dejádmelo en comentarios. Metedle al vídeo un buen pedazo de like, que la fuerza os acompañe. Y ya nos vemos en la próxima. ¡Yipa!